como muchos ya sabemos o nos hemos enterado youtube vans una de las aplicaciones más descargadas como lo era prácticamente la principal competencia de youtube ha cerrado y esto pues principalmente no se sabía qué fue aunque muchos dicen que fue un enfrentamiento justamente entre la propia youtube y este proyecto de youtube vans y justamente por esto cerró pues porque ofrecía bastantes cosas que youtube no te dejaba a menos que pagarse el premium y este lo ofrecía gratis entonces por eso está cerrando justamente esta aplicación y ya probablemente no la volvamos a ver nunca más sin embargo pues hay algunas alternativas que hemos encontrado más o menos cinco alternativas de diferentes aplicaciones que te vamos a hablar en este vídeo que pueden ser para un reemplazo de youtube vans ahora vuelvo y digo pueden ser un reemplazo no significa que sean iguales porque por eso justamente vans era uno de los más instalados porque te ofrecía unas excelentes prestaciones sin embargo pues las demás no te van a ofrecer algo igual pero pues si algo parecido así que amigos esto es tc autotecna y abrimos esta lista con bg player y es que justamente eso es una alternativa de youtube como tal pero sin embargo está presente en la google play ahora sí ya sé que me vas a decir que pues es si pertenece a la google play obviamente toca pagar y todo eso pues realmente se desconoce si google ya la tiene en un punto de mira o no y es que se puede descargar e instalar sin complicaciones justamente desde la google play lo cual es algo raro que todavía google no lo haya bajado aunque principalmente aquí cambia un poquito lo que sería como por ejemplo el youtube vans ya que eso principalmente se centra en la reproducción de música aunque también obviamente tiene vídeo se pueden mantener las canciones abiertas en segundo plano o bien flotando por la pantalla y se pueden crear algo parecido a emisoras de radio con canciones o géneros musicales completos una interesante y práctica alternativa a youtube recuerda que los links se los estaré dejando aquí en la descripción el siguiente sería new pipe o new pipe no sé cómo lo dirán y es que este mucho lo consideran una de las mejores aplicaciones de terceros para youtube de nuevo nos encontramos con una aplicación que ya se ha podido descargar e instalar desde pues obviamente como una pk ya que obviamente pues no la van a dejar subir al google play y aquí viene algo interesante es que new pipe o new pipe no sé cómo le digan no necesita contar con los servicios de google instalados por lo que es válido también para dispositivos de waui lo cual es algo bastante bueno lo que significa que tampoco inicia sesión con nuestros cuentas de gmail además es bastante ligero tiene la opción de pantalla flotante y se pueden reproducir vídeos en segundo plano pero pues digamos que no hay ningún problema por ejemplo comparación de youtube normal pues aunque aquí ustedes no inicien sesión si pueden tener listas de reproducción creadas en la app y no tienen que iniciar sesión lo cual es algo bastante bueno y por eso mismo es una de las más descargadas el siguiente sería el youtube go aunque bueno aquí digamos que hay como un poquito de trampita ya que este es una app oficial de youtube como tal pero no es para teléfonos normales de android sino para los que tienen los android go eso significa que estamos ante un youtube es digamos obviamente mucho más ligero y mucho más austero en requerimientos y consume así mismo muy pocos recursos del sistema además con youtube o que es una de las más grandes ventajas puedes descargar vídeos desde la aplicación en el móvil para verlos más tarde sin necesidad de usar apps de terceros o webs al uso y todo obviamente de forma totalmente legal y aprobada por la propia google porque pues es una app oficial eso sí hay que descargarla fuera de la google play porque ya dije que está en la google play sin embargo pues si tu dispositivo no tiene android go pues tocaría fuera de la google play para que lo puedas instalar allí ya que como tal sólo le aparece a los que tienen android go dentro de la play store y por último tendríamos a flitube o flitube y es que como tal es una app igualmente esta funciona con complemento a la oficial de youtube así que hay que tener la segunda para que funcione la primera aplicación pero nos añade características bastante interesantes como la de abrir vídeos en youtube en una ventana flotante esta la puedes descargar obviamente fuera de google en el apk que igualmente vuelvo y tengo los links se los estoy dejando aquí en la descripción y se pueden abrir vídeos directamente ahí y que la reproducción siga mientras se usan otras apps o incluso cuando se apaga la pantalla móvil sigue reproduciendo lo que tú hayas puesto desde youtube y sin duda es uno de los añadidos más útil para la propietaria de google pues digamos que aquí no son las mejores opciones aunque claro que la segunda que te mencioné que es la de new pipe está bastante bastante buena sin embargo obviamente vuelvo y digo ninguno va a alcanzar el nivel de youtube bans porque justamente por eso era uno de los más descargados por las prestaciones que ofrecía sin embargo estas son como las que más se le parecen pero dime tú si conoces otra y puedes dejar aquí en los comentarios para que estés ayudando hacia toda la comunidad que venga por acá yo sin embargo me despido saludos los quiero cuídense y bendiciones nos vemos la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete!